...nosotros y de las generaciones de mexicanos por venir. Señoras y señores, veracruzados, escuchemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, de Vila, Minatitlán, Jaltipan, Cozolia, Coatzacoalcos, de todos los municipios del sur de Veracruz. Me da gusto estar con ustedes, regresar a Veracruz, en donde ya se respiran nuevos aires. Se está purificando el ambiente. Me da mucho gusto venir a Veracruz ahora y estar acompañado del nuevo gobernador de Veracruz, Tuitláhuac García. Estoy, por eso, contento de estar aquí con ustedes de nuevo y vengo a reafirmar compromisos, a decirles que vamos a cumplir, que no les voy a fallar. Vamos avanzando, pero no es fácil sacar al gobierno del estancamiento en que se encontraba. El gobierno estaba detenido, frenado, porque el gobierno no tenía como finalidad apoyar al pueblo. El gobierno estaba hecho para facilitar el robo y el saqueo. por eso nos está costando trabajo echarlo a andar. Pero lo vamos a lograr y vamos a acabar con la corrupción y vamos a acabar con la impunidad. ¡Me canso, ganso! Ahí está el meollo del asunto. Ahí está todo. Nada más les platico de dos acciones que hemos tomado para que nos demos cuenta de cuánto podemos ahorrarnos si acabamos con la corrupción. Cuando llegamos entrando, entrando querían unos ex dueños de la empresa Modelo que se le devolvieran como 35 mil millones de pesos de impuestos sobre la renta y esto era una costumbre. Los de arriba o no pagaban impuesto o cuando pagaban se les devolvía el impuesto, ya sea el IVA o el impuesto sobre la renta. Nos dimos cuenta intervenimos en la Suprema Corte de Justicia y a pesar de que ya había un dictamen para que se les devolviera el dinero, se echó atrás esa resolución. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Eso con los cuachicoleros de cuello blanco. Y lo otro ya estaba hecha la costumbre de robarse los combustibles. se tenía hasta contabilizado porque venía de tiempo atrás. El año pasado se robaron 65 mil millones de pesos. Era otra empresa como un Pemex BIS. Imagínense el año pasado en promedio se robaron 800 pipas diarias. y llegamos y me empiezan a informar sobre el robo hasta que dije se acabó. Se cierran los ductos y se acaba el huachicol. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar si no los 65 mil millones porque cuesta. estaba bien arraigado ese mal. Pero si no son los 65 mil millones cuando menos 40 mil más 35 mil de los huachicoleros de cuello blanco que querían que se les devolviera el impuesto si hago bien las cuentas 70 y 5 mil millones de pesos nada más en dos decisiones. Por eso les digo que vamos a cumplir nos va a alcanzar el presupuesto porque como siempre lo he sostenido la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Eso se termina y todo ese dinero que vamos a recuperar que vamos a ahorrar va a ser para beneficio del pueblo de México. Vengo a decir que ya empezamos a dirigir ya empezamos a entregar los apoyos para toda la gente. esta es la primera etapa que todos tengan un beneficio que en cada hogar llegue un apoyo y que si es un hogar pobre le llegue más. Por eso se está haciendo un censo de bienestar casa por casa para apuntar e identificar quién necesita la ayuda adulto mayor persona con discapacidad quienes necesitan las becas quienes van a ser los jóvenes que van a participar en el programa de jóvenes construyendo el futuro y tenerlos identificados ya llevamos más de 20 millones en el censo y todos van a recibir apoyo los adultos mayores de mina de Veracruz les voy a decir cuántos en Veracruz nada más aquí son 600.000 adultos mayores en Veracruz que van a recibir una pensión 2.550 pesos cada dos meses todos cuánto recibían antes 3.160 1.160 nos comprometimos sí cada dos meses nos comprometimos aquí va a ser el doble y estamos cumpliendo 2.550 pesos cada dos veces antes no recibían este apoyo los adultos mayores que tenían o tienen una pensión del Issste o del Seguro ahora todos van a recibir este apoyo también pensionados del Issste del Seguro de Pemex de el Ejército de la Marina todos los adultos mayores van a recibir este apoyo ¿por qué nos importa el censo? porque no queremos entregar este apoyo a intermediarios todos los apoyos van a ser personalizados con una tarjeta el beneficiario va a recibir su dinero lo que le corresponda va a ir al banco va a sacar lo que le corresponda de la tesorería de la federación al beneficiario sin intermediarios no vamos a pasar el dinero por las oficinas de gobierno ni por las organizaciones llamadas sociales o de la sociedad civil no es que soy del movimiento urbano Francisco Villa o soy del movimiento campesino independiente Emiliano Zapata o soy del movimiento democrático veracruzano o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero yo lo voy a entregar no primo hermano y eso se acabó cuando se pasa así el dinero no llega o llega con piquete de ojo con moche por eso estamos haciendo el censo todos los adultos mayores van a tener este apoyo también les digo que los discapacitados personas con discapacidad lo mismo en el caso de veracruz del estado 34 mil personas van a tener su pensión 2550 pesos cada dos meses igual que la de los adultos mayores preferencia a niñas y niños con discapacidad miren porque esto no es decisión de un solo hombre de cuitlagua de la secretaría del bienestar o del gobierno esto es una acción de todos quienes fueron los que dijeron basta se acaba la corrupción y vamos a iniciar la transformación de méxico fue el pueblo con el pueblo todo sin el pueblo nada pero miren que satisfacción poder decir que todos los niños con discapacidad en veracruz todos niñas y niños van a tener su pensión por el movimiento del pueblo peracruzano se van a entregar también becas a estudiantes los que estudian primaria y secundaria de familias de escasos recursos económicos mil seiscientos pesos cada dos meses todos los que estudian preparatoria ahí es también universal como el de los adultos mayores todos que estudian en colegios de bachilleros en escuelas técnicas mil seiscientos pesos cada dos meses a todos los estudiantes del nivel medio superior y los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos económicos becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales también vamos a garantizar el derecho al trabajo a todos los jóvenes todos los jóvenes de mina de veracruz que no tienen trabajo que quieren tener un empleo y que quieren ser capacitados van a ser contratados como aprendices ¿cómo es este programa? se los explico si hay un maestro mecánico un electricista un carpintero un comerciante alguien que tiene una pequeña empresa una mediana empresa una empresa grande y se compromete a ser tutor de joven es decir a ser el maestro de los jóvenes bueno ese tutor va a poder enseñarle a uno dos tres cinco diez jóvenes les va a enseñar los va a estar capacitando y el gobierno con dinero del presupuesto que es dinero del pueblo le va a pagar a los jóvenes un sueldo de tres mil seiscientos pesos mensuales para cuántos jóvenes para todos no hay límite todo el joven de dieciocho a veintinueve años tiene garantizado este trabajo nada más es cosa de que si un maestro como lo mencioné tiene jóvenes en la familia un hijo un sobrino un familiar o conoce en su calle en su colonia un joven que no tiene empleo y que quiere aprender se pone de acuerdo cuando se dan las facilidades se le da a ese joven su tarjeta para que reciba tres mil seiscientos pesos mensuales ya tenemos autorizado para este año cuarenta y cuatro mil millones de pesos para ese programa y el propósito es llegar a dos millones seiscientos mil jóvenes nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes vamos a atender a los jóvenes para que no caigan en la tentación de tomar los caminos de las conductas antisociales esta es la mejor manera de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia porque si no se atiende a los jóvenes no avanzamos hay 16 millones de jóvenes en México en la pobreza es una gran reserva de desempleo para que los que se dedican a la delincuencia puedan reclutar a jóvenes un ejército de reserva de jóvenes que son los que caen en las conductas ilícitas ahora no ya nadie va a estar necesitado obligado para tomar el camino de la delincuencia se va a poder progresar porque va a haber trabajo y va a haber bienestar ese es el propósito que tenemos para que así haya paz y haya tranquilidad van a ver otros programas ya se están aplicando nos está costando la implementación porque hay que hacer los censos les decía y es tanto el atraso que hay en nuestro país que no en todas partes se cuenta con sucursales bancarias no hay conectividad por internet en las comunidades más apartadas para poder estar dispersando los fondos con tarjeta pero ya estamos creando toda la infraestructura el programa de adultos mayores a nivel nacional va a beneficiar a 8 millones de adultos mayores y ya estoy satisfecho porque hasta ahora ya 5 millones ya han recibido este apoyo de 8 el apoyo para 2 meses enero y febrero pero faltan 3 poco a poco vamos a ir avanzando para que se vaya regularizando normalizando la entrega de estos apoyos va a haber otro programa que va a consistir en otorgar créditos a la palabra en el campo para la ganadería el que tiene tierra tiene una parcela ya sea que sea ejidatario o pequeño propietario va a poder contar con un crédito a la palabra sin intereses 10 vacas 10 novillonas un semental a pagar a 3 a 4 años con las crías sin intereses y otro crédito también pequeño que le llamamos tandas para el bienestar se los explico un millón de pequeños comerciantes pequeños empresarios que tienen pequeños negocios un millón van a recibir en promedio 6 mil pesos de crédito es un programa de 6 mil millones porque es para un millón se va a entregar a el dueño de un taller espérenme escúchenme esto es pedagogía esto es transmitir un conocimiento así como yo recojo los sentimientos de ustedes yo también quiero que ustedes conozcan que es lo que se está llevando a cabo porque necesito que estén informados porque vamos a gobernar juntos es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ustedes tienen que saber al dedillo cuáles son los programas porque quién me va a ayudar a fiscalizar para que se cumpla todo el pueblo y si no saben en qué consisten los programas cómo me van a ayudar por eso hay que explicarlo bueno decía yo va a ser tandas para el bienestar si hay el dueño de un taller de una tortería que necesita un apoyo para comprar su mercancía para comprar un aparato electrodoméstico bueno va a recibir el crédito seis mil pesos sin intereses recibe los seis mil pesos y a los cuatro meses empieza a pagar quinientos pesos mensuales termina de pagar los seis mil pesos y en automático tiene diez mil termina de pagar los diez mil y en automático quince mil termina de pagar los quince mil y en automático veinte mil pandas para el bienestar para cuantos todos los que necesiten vamos de esta manera a reactivar la economía popular la economía familiar porque no vamos a estar apostando solo a las grandes empresas porque las grandes empresas como todo está automatizado hasta utilizan robots es muy poco el empleo que generan las pequeñas empresas son las que ocupan más manos de obra y lo que tenemos que conseguir es que la gente tenga trabajo tenga ingresos para que haya bienestar y haya paz y haya tranquilidad en el país hoy en la mañana en tabasco iniciamos un programa que se va a aplicar en veracruz en todo el sureste que se llama sembrando vida lo mismo se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables que tiene un terreno se le va a dar la planta se están ya creando viveros para eso se le da la planta de acuerdo a lo que se da en cada región pues no solo la planta sino se le va a dar apoyo económico para que cultive su parcela para que siembre árboles maderables para que siembre lo que se da en cada región ya sea cítricos si se da el cacao si se dan a parte alta el café si se da cualquier tipo de cultivo y se va a pagar el jornal 5 mil pesos al campesino para que cultive su tierra no es crédito no lo va a devolver lo que queremos es que siembre su parcela queremos que esa sea la herencia que le deje a sus hijos hacia el futuro todo esto va a ir acompañado con programas de apoyo a la educación y le digo a los maestros que ya envié la reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa le digo a los que trabajan en el sector salud ya hice el compromiso de que se va a cumplir lo que establece el artículo cuarto de la constitución se va a garantizar el derecho a la salud a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos nos va a llevar tiempo que ese es otro huachicol se roban hasta el dinero de las medicinas ¿saben cuánto compraba el gobierno de medicinas? 80 mil millones de pesos y en los centros de salud y en los hospitales no hay medicinas porque se robaban el dinero políticos que eran los que vendían la medicina ya eso se acabó no va a haber huachicol tampoco en la compra de medicinas nos vamos a poner de acuerdo aquí en Veracruz con Cuitlal para que también a los trabajadores del sector salud que llevan años trabajando como honorarios como eventuales se les vaya basificando es un proceso son 80 mil en todo el país no se puede hacer de la noche a la mañana pero si estoy haciendo el compromiso que en el sexenio todos van a quedar regularizados van a tener su base todos los trabajadores de la salud y por tratarse de esta región tengo también que referirme a que vamos a impulsar todo el desarrollo del Istmo desde Guantepec desde Salina Cruz a Minatitlán Coatzacoalcos una inversión como nunca se había destinado a esta región vamos a modernizar los dos puertos el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos se van a ampliar los dos puertos porque queremos comunicar el Pacífico con el Atlántico son 270 280 kilómetros la parte más estrecha de nuestro territorio y tenemos ventajas comparativas con relación al canal de Panamá porque para pasar por el canal hay que bajar y subir para ir a la costa este de Estados Unidos y los barcos gastan muchísimo combustible nada más que eso no se sabe gastan muchísimo más combustible que los automóviles contaminan muchísimo y cuesta mucho el transporte por el canal de Panamá aquí tenemos una vía más corta si modernizamos el puerto de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos ya tenemos los terrenos para ampliar los dos puertos y vamos a mejorar la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos va a invertirse en tener un buen ferrocarril para dos propósitos carga y pasajeros desde Salina Cruz a Coatzacoalcos vamos también a modernizar las dos refinerías Minatitlán y Salina Cruz y vamos platicando con Rocío sobre este tema nada de que van a venir las empresas extranjeras ya saben lo que hicieron aquí en Minatitlán de que supuestamente la reconfiguraron y la dejaron peor que como estaba nada más se robaron el dinero ¿cómo vamos a modernizar las refinerías? con los trabajadores de la industria petrolera activos y jubilados dando trabajo aquí mismo vamos a modernizar las dos refinerías y vamos también a llevar a cabo la construcción de un gasoducto también con el derecho de vía que ya existe de Coatzacoalcos a Minatitlán para ofrecer en todo el corredor energía barata y todas las empresas que se instalen en el corredor del Istmo van a tener apoyo fiscal porque todo este corredor se va a convertir en una zona libre vamos a bajar los impuestos esto lo quiero aclarar va a ser a partir que tengamos ya los puertos y la infraestructura pero teniendo ya la infraestructura entra el programa de zona libre o zona franca vamos a bajar el IVA a la mitad y vamos a bajar el impuesto sobre la renta al 20% y vamos a bajar el precio de los combustibles en todo el Istmo de Tehuantepec ¿por qué vamos a impulsar este proyecto? porque queremos que haya empleo que haya trabajo que la gente se arraigue en sus pueblos que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas que la migración sea optativa no obligatoria que nadie que nadie se vea obligado a salir de su pueblo a buscarse la vida a otras partes que haya trabajo donde se nació donde estamos viviendo donde están las familias donde están nuestras culturas todo esto es lo que representa nuestro proyecto de transformación de México y como empecé les digo es para mí muy satisfactorio poder hacer este gobierno de la mano de manera conjunta de manera coordinada con Cuitláhuac gobernador de Veracruz para qué les digo lo incómodo que sería una circunstancia diferente pero gracias al pueblo de Veracruz a mis paisanos que están muy avispados que no se dejaron chorear ya ahora sí se puede decir que inicia la transformación en Veracruz y la transformación en México los veracruzanos a la vanguardia adelante en la cuarta transformación de la vida pública del país que viva el Istmo de Tehuantepec que viva Minatitlán que viva Cuachacuelcos que viva Veracruz ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!